¡Aplausos! 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 Diferente, me dijeron tanta gente, me apuntaba con el dedo, no se daba cuenta de que me daba más cuenta. Mírame, sí, mírame, yo te miraría, yo también si hubiera algo que ver Me perdí y encontré donde ir y se viene conmigo todo lo que he aprendido y todo lo que fui Bienvenidos a mí, cocineros italianos y ángeles viven en mí